Y llegó el momento del box de nuestra buena gente de SOWE. Mira, SOWE, ya tú conoces las ricas pastas de SOWE. Y ahora, para tu deleite, están en oferta ese nuevo pasta pack donde puedes escoger una pasta más una bebida por solo $6.99. Hay una pasta para cada gusto, desde salsa blanca o roja hasta salsa rosa. Mira, todas hechas al momento. Frente a ti y con los vegetales que más te gusten. Acompañada por tu refresco favorito o botella de agua, aprovecha porque es por tiempo limitado. ¿Sabes qué? Puedes escoger entre tres deliciosas recetas. Chicken Alfredo, Meatball Marinara y salsa rosa con pollo. Y tu bebida favorita, corre y saboreate el nuevo pasta pack hoy solo en SOWE. ¿SOWE? Bueno, yo tengo aquí dos participantes. Eric, buenas noches al micrófono. ¿Cómo está usted? Todo bien, todo bien. Obviamente, de la clase de raduanda de comerío. Y entonces, por acá, ¿tengo su nombre? Algez, Algez. ¿Cómo? Algez, A-L-G-E-S. ¿Y qué es lo que dice ahí? ¿Piñita? Yes, piñita. ¿A usted le dice piñita? Sí, apodo familiar. ¿Apodo familiar? O sea, que le dice piñita. Sí, siempre. Muy bien. Pues nada, Eric, ¿le digo piñita o al... ¿Puedo decir piñita para... Piñita, piñita. Piñita y Eric. Bueno, muchachos, yo tengo aquí... Yo tengo aquí el box de Subway. Yo tengo, mira, todas estas cajas. Entonces, en cada caja puede haber una adivinanza, puede haber un cierto falso, puede haber unas preguntas. Y por cada una que ustedes me contesten correcta, yo les voy a dar a ustedes 20 dólares. ¿Ok? Por cada una que ustedes me contesten correcta, le doy 20 dólares. Si no se la saben o fallan, sigo con la próxima. Entre más contesten correcta, pues obviamente más dinero van a ganar para ustedes. Eric y Piñita. Primera caja. Stephanie. Es, mira ahí, la Chicken Alfredo con Fettuccine. Mírala ahí, mírala ahí. Y tengo por aquí una adivinanza, muchachos. La adivinanza dice así. Si lo tengo, no lo comparto. Si lo comparto, no lo tengo. ¿Qué es? Si lo tengo, no lo comparto. Si lo comparto, no lo tengo. ¿Qué es? Mira, si lo tengo, no lo comparto. Y si lo comparto, no lo tengo. Y ya no sería eso. ¿Qué es? Entre tú y yo. Entre tú y yo. Si lo tengo, no lo comparto. Si lo comparto, no lo tengo. ¿Qué es? Y si lo comparto. Callao. ¿Qué? ¿Qué? ¿Piñita qué? Chao. No, es el secreto. Es un secreto. Ay, vamos con el otro. No hay chao. Vamos, mira. El refresco. Ahí está. Y en el refresco tengo por aquí cierto o falso. Eric y Piñita. La leyenda del perro de piedra se desarrolló en el municipio de Iguánica. ¿Ese es cierto o falso? La leyenda del perro de piedra se desarrolló en el municipio de Iguánica. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. Y es falso. Muy bien porque fue en San Juan, el condado. Tienen 20, ¿verdad? Vamos para el otro. Chicken Alfredo con pene pasta. Vamos a ver. Subway. Subway. Pregunta. ¿Por qué se nos tapa los oídos al subir una montaña? A. Por el vapor de agua en la atmósfera. B. Por la presión atmosférica. O la C. Por la ley de termodinámica. La B. La presión. Por la presión atmosférica. Eso es correcto. Tienen 20 dólares más. Próxima. La botellita de agua. Mira, ahí está. Tengo otra adivinanza. Grande. Muy grande. Mayor que la tierra. Arde y no se quema. Quema y no es candela. ¿Qué es? El sol. El sol tiene 20. Ya está fácil. Ahí está. Meatball marinara con pene pasta. Ave María, lo bueno que sabe. ¿Cierto o falso? Piñita y Eri. De las tres bahías violuminiscentes en Puerto Rico. La más brillante es la de La Parguera. ¿Eso es cierto o falso? ¿Qué es la de La Parguera? La más que brilla. Eso es cierto. Eso es cierto. Eso es falso. Es de la de Vieques. Bahía Mosquito. Vamos con la próxima. Viene. Salsa rosa y pollo con pene pasta. Subway. Adivinanza. Dice, es tuyo, pero todos lo usan más. ¿Qué es? Es tuyo, pero todos lo usan más. ¿Qué es? El nombre. ¿El qué? El nombre. Y eso es correcto. El nombre. Sí, muy bien. Tiene 20. Hay la peñita. Tiene por ahí. La pregunta Subway. Nombra una de las tres pastas disponibles en la oferta del pasta pack de Subway. Una. Una nada más. Una. Mi por marinara. Y eso es correcto. Muy bien. Tiene 20. Muy bien. Salsa rosa y pollo con fettuccine. Adivinanza. Uno larguito. Dos más bajitos. Otro chico y flaco. Y otro gordazo. ¿Qué son? Uno larguito. Dos más bajitos. Otro chico y flaco. Y otro gordazo. ¿Qué son? Los dedos. ¿La qué? Los dedos. Mírate la mano a ver. Son los dedos. Sí, correcto. Dígame. Y pillita se mira. Es que. Vamos con la otra. Mítor marinara con fettuccine. Tengo por aquí una pregunta. ¿Cuántos embalses principales existen en nuestra isla? ¿Cuántos embalses principales existen en nuestra isla? A, 36 embalses, B, 57 embalses, C, 78 embalses. ¿La A, la B o la C de los muchachos de Comerío? ¿La A, la B o la C? ¿Puedes repetir la respuesta? Sí, la A, 36 embalses, la B, 57 embalses y la C, 78 embalses. ¿Cuántos? 36. Y eso es correcto. Muy bien. 20 más. Vámonos con la última. Mira el refresco. Aquí está. Y esta es otra adivinanza. Dedos tiene dos. Piernas y brazos no. ¿Qué es? Dedos tiene dos. Piernas y brazos no. ¿Qué es? Dedos tiene dos. Piernas y brazos no. ¿Qué es? Dedos. Dos, ¿verdad? Dedos tiene dos. Piernas y brazos no. ¿Qué es? ¿El qué? La B. ¿La qué? D. Y eso es correcto. La letra D. Dedos. Tiene dos. Piernas y brazos no. Que es muy bien. Bueno, por todo se llevaron. 160 dólares para los muchachos de Comerío. Felicidades, muchachos. Y ahora, miren quién está ahí. Llévate el carrito de compra de nuestra buena gente de Selectos. Jadie. Así me invito a ella. Estamos listos. Y se van a llevar esa compra en el día de hoy, Alex. Mira, pasa por Selectos. Y llévate todas esas meriendas nutritivas para que los niños regresen a la escuela. Allí encontrarás una gran variedad de frutas frescas, vegetales, jugos y otros alimentos para mantener a los chicos alimentados y de manera saludable. O si estás corto de tiempo, recuerda que también tienes la opción de hacer tu compra a través de Selectos. Easy Shop, tu carrito online que te lleva a la compra a tu hogar o la recoges en alguna de las tiendas. Selectos. Oye, más artículos al mejor precio. 100% de aquí, 100% boricua. Miguel, al micrófono. ¿Cómo está usted? Todo bien. ¿De dónde nos visita? ¿De qué pueblo? De Las Piedras. De Las Piedras. ¿Y con quién anda por ahí? Con Julio César. Perfecto. Mire, Miguel, este carrito lléveselo para Las Piedras. Mire, Miguel, dele para adelante y para atrás para que vea cuánto pesa el carrito. Miguel, yo le voy a dar hasta la cuenta de tres. Usted trate de que el carrito llegue hasta aquí. Necesito que ni para allá ni para acá quede exactamente en el mismo sticker de Puerto Rico gana. ¿Está bien, mi amigo Miguel? Miguel a la una. Miguel. Ya tazó, Miguel. Le dio para adelante y para atrás. No te quedes corto. Miguel a la una. Ahí va. Miguel a las dos. Se va. Miguel a las tres. Lo fui yo, Miguel. Dale. Voy a ti. Se fue. Tiró bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. Está bien. No. Gracias, Miguel, por haber participado. ¿Qué pasó, productor? Que cogí el micrófono. ¿Qué dice el productor? ¿Qué pasó? No, me quedé pensando. ¿Quién es el que hace las adivinanzas? Esas adivinanzas, ¿verdad? Oye, me quedé pensando yo también. ¿Quién es? ¿Tamara? O José. Yo voy a averiguar. Yo tengo que averiguar qué es eso. ¿Qué es lo que está pasando? Quiero averiguar. Tú ninguna de esas adivinanzas sabes. Mira, Adolfo, ya yo estoy listo. Voy a jugar ahora. Y lo bueno de esto es que usted aprende en su casa. Lo que me dijo una señora hoy, que ella en su casa tiene 70 y... Me encontré una señora que tenía 70 y pico de años. Y me dijo que ella, con las preguntas y con todo lo que hacemos aquí, ella ejercita su mente. Así que esto está espectacular. Además de aprender, ejercita su mente. Un saludo a la señora. Me encontré. Ella buscó a un beso. Bendiciones. Vamos para saberlo todo, Jadie, por 12.222. Así me invito a ver, Alex. Hay tres parejas. El domingo es el último día. Así que vamos a ver quién va adelante en el día de hoy. Mira, sigue la competencia por 12.222 porque estamos festejando el año del 2 y queremos que participe. Oye, anímate. Haz el intento y ven para acá para Puerto Rico Gana. Solamente tienes que enviar la palabra, sábelo todo, al 787-420-9020. Bueno, estas tres parejas han estado jugando durante toda esta semana. El domingo, la pareja que tenga más puntos es la que pasa la próxima ronda por el gran premio de 12.222. Esto está prácticamente empate. Mira, Tamaris y Luis tienen tres puntos. Adriana y Jessica tienen cuatro. Y Tamara y María. Tamiara y María tienen cinco. Tamiara, sí, Tamiara, ¿verdad? Tamiara, madre e hija. Muy bien. Vamos a comenzar con Luis y Damari. Damari, primero que todo, feliz cumpleaños. Muchas felicidades, felicidades. Muy bien. Qué bueno que está celebrando con nosotros aquí. Vamos a comenzar. Saben las reglas. Juegue en su casa. Aprenda. Distráigase. Pásela bien. Y ejercite su mente. Comenzamos el Sábelo todo ya. ¿Cuál de las siguientes deidades hindúes tiene cabeza de elefante? A, Brahma, B, Ganesha, C, Krishna. Tiempo. La A. La A, Brahma. Y eso es incorrecto. Era la B, Ganesha. Próxima. Adriana y Jessica. Silencio total en el estudio. ¿Qué religión tiene el yin yang como símbolo? A, sintoísmo, B, budismo, C, taoísmo. Tiempo. La C. Ella dice que la C y eso es correcto. Taoísmo. Seguimos. Tamiara y María. Madre e hija. ¿En qué país se originó el budismo? A, India. B, Nepal. C, China. Tiempo. Tiempo. A. Dicen que la A. Correcto. Era la A, India. Muy bien. Seguimos. Luis y Damaris. ¿Cuántas emociones existen en la película Inside Out 2015? A, 7, B, 5, C, 10. Tiempo. La A. Ella dice que la A, 7 y eso es incorrecto. Eran 5. La correcta era la B, 5. Seguimos con Adriana y Jessica. Hermanas. ¿Cómo se llama el ratón que protagoniza la película Ratatouille 2007? A. Remy. B, Ringo. C, Barry. La A. La A. Correcto. La A. Seguimos. Tamiara y María. ¿Cómo se llama la ciudad en la que viven los protagonistas de la película Monster Inc.? A. Villamostro. B. Monsterlandia. C. Monstrópolis. Tiempo. C. Ella dice que la C y es correcto. Monstrópolis. Seguimos, continuamos. Luis y Damaris. ¿A qué banda británica pertenece el mítico álbum The Wall? A. Rolling Stones. B. Pink Floyd. C. The Who. La C. La C. No. La correcta era Pink Floyd. Seguimos, Adriana y Jessica, hermanas. Vámonos. ¿Quién ganó el premio al mejor álbum del año en los Grammy 2017? A. Adele. B. Beyoncé. C. Justin Bieber. Tiempo. La A. La A. Ella dice que la A y es correcto. Adele. Seguimos. Madre e hija. Vámonos. ¿En qué video musical aparece Michael Jackson convertido en lobo? A. B. B. Thriller. C. Bad. B. B. Thriller. Correcto. Seguimos. ¿Cómo se llama la capa que se encuentra entre la corteza y el núcleo en la tierra? A. A. Dermis. B. Manto. C. Copa. Tiempo. y el núcleo en la tierra. Se terminó el tiempo y la correcta era. B. Manto. Carolina y Jessica. ¿Cómo se llama la capa que engloba la parte sólida de la Tierra? A. Litósfera B. Geósfera C. Atmósfera La A Ella dice que la A y eso es incorrecto Era la B. Geósfera Próxima Madre e hija, vámonos ¿Cómo se llaman las líneas imaginarias que rodean la Tierra que miden la longitud? A. Meridianos B. Paralelos C. Trópicos B. Ya dice que la B Era la A La correcta era Meridianos Continuamos Luis y Damari En la película de Aladín 1992 ¿Cómo se llama el tigre de Yasmin? A. Rabá B. Ta C. Rajá La C La C Y eso es correcto Muy bien, seguimos Jessica y Adriana, hermana En la película de Disney Blancanieves de 1937 ¿Cuál de estos no es el nombre de un enanito? A. Travieso B. Gruñón C. Feliz Tiempo La C Ella dice que la C Incorrecto Es travieso No es el nombre de un enanito travieso Seguimos Vámonos Madre e hija ¿Cuál de estas princesas de Disney Es la única que tiene un tatuaje? A. Pocahontas B. Rapunzel C. Mulán C La C Y eso es incorrecto En Pocahontas Bueno Chicas y chicos Hasta el domingo Esto está cerrado Cualquiera de ustedes pasa por los 12.222 Yo voy a una pausa Vengo con el Open Talent Show Por el carro Cero millas Que vienen unos participantes Espectaculares Quédate ahí Vengo ya Y yo tengo la visión Y yo tengo la visión Y yo tengo la visión Los tiempos Lancer erdotes Chicos Joéis Me Chicos Kia ć